Han caído demasiados de los nuestros. Ahora va a comenzar la pelea de verdad. ¡Se acabaron las tonterías! Me sorprende que haya un humano capaz de resistir mi superpatada. Si es así, entonces es diferente a todos los demás tritones. Es más temible. Eres un fantoche. Al final tu estúpida caballerosidad no va a servir para ayudar a nadie. ¡Y menos a Nami! Con que mi caballerosidad no vale. ¿Verdad? Te equivocas, imbécil. ¡Cobre! ¡Espalda! ¡Riñonada! ¡Costillar! ¡Vamos a hacerte al horno! ¿A esa estúpida si le llamas técnica? Aparta si no quieres que te salpique. Maldito tarado. ¡He derrotado a un hombre pez! ¿Qué ha pasado? ¡Fue un combate a muerte! ¡Le di lo que se merecía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo vamo!